Yo me animo, total, que le hace una mancha al tigre. Está re quieta. ¿Pero avisaste que se mete adentro la ropa? Por eso me remangué, esta me pasó con una que se me metió adentro de la manga. Mira, vamos a ponernos así, por si las moscas, porque... Se me metió adentro de la manga, me saqué la campera, no la encontré y dije bueno, habrá salido. Y como dos horas después, cuando me volví a sacar la campera, la tenía caminando. Nunca me mordió o nada, es súper tranquila. Pobrecita. Esa seguramente tenía más susto que vos. Claro. Yo no me había asustado, por nada. ¿Así? Ah, estás filmando, perdón. Ah, perdón. Y estas no tienen pelo picante. Tengo que concentrarla demasiado para bolsar las fotos. Entonces es como la araña perfecta. Pero te muerde directo. No, pero esta es re tranquila, no te muerde nunca. Fíjate, yo la tuve con la ropa aplastada. Sí, aplastada, pobre bicho. Y no me mordió. Ah. Igual es como tu sueño, ¿no? Es que encima me pasó llegando a la facultad, y ahora vemos la salida de Paititi con ecología. Pasear con el año. ¿Era en el toco su? ¡Miren! Estaba en clase de repaso del cristal. Sí, sí.